¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igual no mata a él, porque es posible, de hecho, a mí me ha costado bastantes intentos con esta estrategia que voy a decir ahora, así que bueno, hay que tener un poco de paciencia, ¿vale? Lo primero, bueno, vamos a ver, tenemos que liberar a Ente Omega, le teníamos en el grupo, acordaros que esto, bueno, era gracias a la copa de la Ver, ¿no? Y ahora, si no me equivoco, pues, Ente Omega está listo para ser liberado, ¿verdad? Sí, vale, muy bien, pues vamos a liberarlo, chicos, y a que aparezca Sinra Supremo Antes que nada, un detalle, chicos, bueno, hace un par de capítulos hicimos la copa de la Ver, ¿no? Si queréis saber cómo desbloquearla, pues ahí lo tenéis, ¿vale? No sé qué capítulo es, pero, en fin, lo podéis mirar No sé qué capítulos hicimos la copa de la Ver, ¿no? No sé qué capítulos hicimos la copa de la Ver, ¿no? No sé qué capítulos hicimos la copa de la Ver, ¿no? No sé qué capítulos hicimos la copa de la Ver, ¿no? No sé qué capítulos hicimos la copa desbloquearla, ¿no? No sé qué capítulos hicimos la copa de la Ver. Vale, a ver Misión nueva, Copa Sinra Supremo disponible Sinra Supremo se ha unido al Coliseo Así que ahora pues hay que matarlo Y atención al mensaje de abajo Que parece entre paréntesis me hace un poco de gracia El Sinra del barco volador es solamente una réplica Así que el Sinra verdadero pues aquí Aquí le tenemos, el Sinra Supremo Así que ahora hay que darle un pal de golpes Para que vuelva a su estado normal Al Sinra de siempre Así que bueno, vamos a participar En la copa que ya Ya ganamos antes La copa de lavernos, solo que esta vez pues Si no me equivoco, cambia de nombre Como veis, Copa Sinra Supremo, vale Así que bueno, hay que ganar Hasta el final para que Sinra pues Haga su aparición, vale Así que bueno, vamos a Ya a preparar la estrategia Vale, porque ahora bueno Hay que superar 3 combates Antes de enfrentarnos contra Sinra Y en esos 3 combates pues No se puede cambiar nada Vale, por tanto pues vamos a A preparar ya La estrategia Chicos, vamos a ver Obligatoriamente tenemos que tener puesto Este accesorio Fiera corralada, vale Si no lo tenéis pues Pasaros Los primeros 40 niveles Del laberinto de Bebeye Derrotáis al ente negro Y ya pues Lo recibiréis, vale Y bueno, también obligatorio Este accesorio A la mantita A ver, no se si tenemos otro más Creo que no, pero Bueno, pues con este accesorio también Este combate contra Sinra pues Será quizás un poco más fácil, vale Así que Más cosas Bueno, a ver Vamos a ver Si, bueno De habilidades, de comandos Bueno, ninguna Porque Solamente vamos a Utilizar la primera La primera habilidad que tiene puesta Este Este enemigo Muy bien Vale A ver Bestisfera Bueno, peluche Que es la que más vida sube Bueno, la segunda que más La que más es esta Pero Nos bajan los parámetros Así que nada Con esta pues ideal Chicos, vale Eh, bueno Este enemigo La máquina de chutar Se captura en la llanura De los rayos, vale Poneis una trampa grande En el capítulo 5 Solamente, evidentemente Que es en el que estamos Esperáis a que os salga Y, bueno Le metéis en el grupo Le equipáis estos accesorios Y ya está Así que Vamos a por él A ver si con un poco de suerte Lo logramos intentar matar A la primera Que no creo Porque, bueno Tengo mis dudas De si vamos a intentar matarlo A la primera Pero bueno Vale Vale, creo que ya Se nos ha jodido Joder El tío este es inmune A los ataques físicos Y la máquina de chutar No hace otra cosa Que golpes físicos Precisamente Así que Va a haber que escapar No, de nada Vamos a escapar Y a intentarlo otra vez Vamos a ver No, de nada ¿Qué nos sale? Vale, vale Vale, estos son inmunes A los mágicos Me parece A los ataques mágicos ¿Verdad? Sí Fijaros que pasada Por cierto De enemigo Madre mía De un golpe 15.000 Y con un ataque de antes Que hemos hecho Los balones esos Una pasada ¿Qué nos sale? S deficits ¡Suscríbete al canal! Fijaros, madre mía, lo que le saca ahí, de golpe, en un momento. ¡Por Dios! Da 10 golpes, me parece ese ataque, los balones esos. A 6.000 cada uno, pues, imaginaros. Una pasada. Vale, siguiente combate. A ver. Nos toca contra Tomberi. Bueno, atención porque este igual nos jode. Vale. Vamos a ver. Vamos, maquinita, dale caña al bicho verde. ¡Vamos! ¡Es para hoy, que puta! Joder, tío. Ataca con los balones. ¡No me hagas esa mierda! A ver, si conseguimos que nos deje con la vida en amarillo, perfecto. Sería perfecto, antes de entrar en combate contra Shindra. Vale, bueno, muerto. Estamos casi ya a punto a punto de entrar con la vida en amarillo. Por tanto, vamos a ver si no nos mata antes Shindra. Esa, de verdad, sí. Shindra Supreme. Vale, pues venga. Allá vamos, chicos. Vamos a ver. Vale, para que no nos mate, vamos a bajar las estrellas al mínimo. Porque ese ataque es jodido. Ahí lo veis. Claro, madre mía. Lo que nos quita. Vale. Ahora fijaros que todas las pelotas quitan 10.000 de vida. Esto es por el accesorio fiera corralada. Ya sabéis que al estar en vida en amarillo, pues... Digamos, todos los ataques que hagamos, pues quitan... Quitan justamente eso, ¿no? Y aparte, este enemigo, cuando está en locura, pues siempre usa eso. Ese golpe. Vale, vamos, ese ataque. Por tanto, ya, pues... Quizás podamos hasta... Hasta derrotarlo. Vamos a ver, venga. Uno más y mueres. Vamos, vamos, vamos. Ya está muerto, venga, ya está muerto. Vale. Muerto. A pesar de que ha sido fácil, chicos, no os dejes engañar, ¿vale? Porque cuesta, cuesta muchísimo intentar matarlo, ¿vale? Ha habido suerte esta vez, pero... En fin, cuesta, cuesta matarlo. Si veis que... Bueno, mata a vosotros antes, pues... Cargáis y ya está. Pero bueno. Lo curioso es que... Ahora me ha salido la primera. En fin, supongo que he tenido suerte, como siempre. Bueno, vale. Aquí tenemos a... Al mejor... Bueno, al posiblemente... Mejor enemigo... De todo el juego. Sinra Supremo. Muy bien. Aunque parece mentira que... Bueno, con todas las estadísticas que tiene Sinra en el combate contra nosotros, pues... Vais a ver ahora que sus estadísticas... Bueno, tampoco son tan... Tan altas, ¿no? Vamos a ver, ¿no está? Sinra Supremo. Aquí. Vale, tamaño mediano. Fijaros que... Bueno, casi todas están al tope. Los parámetros principales. Fuerza, defensa física. Poder mágico y defensa mágica. Pero, en fin, tiene que tener más. Tendría que tener más, pero bueno. Por fin. Ya la tenemos en el grupo, chicos. Ahora queda, bueno, subirle el nivel y liberarlo, ¿vale? Vamos a intentar... A ver, un momento. Meterlo en el grupo. Vamos a meterle... A ver. Vestisfera. Onipotente. Vale. Vamos a meterle peluche. Y ahora vamos a meterle accesorio. Vamos a meterle... Uno que nos duplicaba la experiencia. Que era el huevo nutritivo, me parece. Sí. Muy bien. Y aquí, pues... No sé, vamos a meterle más vida. Venga. Vale. Genial. A ver, para subir un nivel, chicos. Más rápido. Vamos a intentar meter... Ya aquí podemos meter a otro aliado más. Vamos a meter a... A ver, a Juna, por ejemplo. Venga. Vamos a ver. Vamos a... Ahora a Juna vamos a ponerle... Pistolera. Vale. Muy bien. Nivel de 24. Fijaros que esto es importante, ¿vale? Si... Bueno. No creo, ¿vale? Porque, bueno, nuestros equipos estaban ya al nivel de 29. Las tres aliadas, pero... Digamos, hay ciertos tipos de enemigos que al capturarlos, pues... Salen al nivel de 29, ¿vale? En ese caso, pues, olvidaros de poder liberarlos, porque no vais a poder. Ya que... Para liberarlos, pues, la única condición que había que hacer era subir los niveles. Y estando en el nivel máximo, pues, evidentemente, no se puede subir más, ¿vale? En este caso, pues, ha habido suerte. Sinra, pues, ha aparecido en el nivel de 94, así que... Se puede, digamos, liberar, ¿vale? Así que vamos a subirlo de nivel. Luchando con... Había aquí una pareja perfecta, perfecta para subir un nivel. Vamos a activar el simulador. Y vamos a luchar contra estos. Contra este grupo, ¿vale? Muy bien. Ahora, con tiro múltiple, pues, caerían rápido. Ahí veis, sin golpe, caen. Y la experiencia que se recibe es notable. Fijaros, 3.300 por 2 son 6.000. Así que en un par de combates, pues, subimos el nivel. A pesar de que está casi al tope, pues, en un par de combates se puede subir un nivel fácilmente, ¿no? Así que... Muy bien, pues, ya podemos liberarlo. Chicos, le he tenido que subir 4 niveles, ¿vale? Del 94 en el que estaba, hasta el 98. Así que... Un par de combates con los enemigos que hemos luchado antes. Y solucionado. Vamos a liberarlo. Venga. A ver. Un par de combates con los enemigos que hemos logrado antes. Vamos. Ya... Vamos, vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un niño poseído, diría yo, por esa voz. Bueno, vale, pues aquí la recompensa por completar la historia de Simra. Chicos, esta lo se ha actuado en dos. Último recurso, se supone que es la mejor del juego, ¿vale? Nos da acceso a utilizar una sala heroica, si no me equivoco. Vamos a comprobarlo de todas formas. A ver. Último recurso, vale. Lo se comenta el poder de ataque al máximo. Si os fijáis, al pasar por los cuatro nodos de colores, nos da acceso a sala heroica oculta. Vale, al utilizar este objeto, supuestamente, pues, se nos hace invulnerables a un aliado durante un cierto tiempo. Creo que es un minuto o algo así lo que dura eso, pero bueno. Es una losa, bueno, más que útil, evidentemente. El color rojo, vale, consumo de PM igual a cero. El verde siempre crítico. El amarillo magia más. El azul es pasión de daño. Y los cuatro, pues, sala heroica oculta, vale. Al equipar esta losa de tuendos, por otro lado, a cualquier tipo de criatura, pues, directamente le otorga ese objeto. Sala heroica. Vamos a ver. Sí, ahí veis. Efecto, sala heroica oculta. Bueno. Vale, a ver, se supone que ya, si en Ras Supremo, pues, no le tenemos en el grupo. Pero, ¿se puede conseguir otra vez? No está, vale. Pues eso, se puede conseguir otra vez si miramos lo primero. Vamos a ver, bestiario. Hay que mirar, si no me equivoco, la historia de Armo Omega. Por segunda vez, vale, para que, bueno, digamos, se restituya otra vez la copa de Sin Ras Supremo. Vamos a ver. Armo Omega, ¿dónde estás? Armo Omega, aquí. Armo Omega, aquí. Armo Omega, es ¡Suscríbete! 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 A ver No Bueno Vamos a ver un segundo Porque igual no hace falta ni Ni vencer a Simra otra vez Pero yo creo que sí Vamos Sí, sí, hace falta vencerlo otra vez para Para que se une al grupo Bueno, pues en mi caso voy a dejarlo Chicos, vale, no sé si, bueno, pues intentaré Vencerlo otra vez para conseguirlo al grupo Pues supongo que sí, vale, porque, bueno, es un enemigo bastante bueno Pero, en fin Bueno, pues hasta aquí el El capítulo, chicos, espero que, bueno, os haya gustado Evidentemente, bueno, ahora hay más Ventaja, un poco más de ventaja para vencer a Simra Y es utilizar la sala heroica esta Que nos hace, bueno, invulnerables pues durante un tiempo En el combate, pero bueno, aún así, evidentemente Es un combate difícil Así que, bueno, pues fin del episodio, si os ha gustado Comentarlo, vale, gracias a los que me seguís Como siempre, chicos y chicas Un saludo para todos y hasta la próxima Un saludo para todos y hasta la próxima